Bien, bien, gracias, gracias. Hemos llegado, han llegado, pues la movilización ha llegado acá a la 105 Brigada. Hemos llegado hasta este lugar, usted puede ver las imágenes acá, donde han llegado algunas personas. El militar tiene que salir a capturar a Juan Orlando, es lo que estamos esperando, el pueblo, que esta gente, que no se venda, que no escuchen esas órdenes. Que salgan y que hagan patria, que agarren a todos esos que están pisoteando todo el país. Bueno, esto es lo que está pasando acá, la imagen totalmente, bueno, se han retirado, se están retirando, ahora van para el otro lado, van para allá, ahora están llamando. Vamos a escuchar que es lo que dicen cuando hemos llegado hasta este lugar aquí de la 105, cuando se ha llegado, pues por parte de los que habían convocado la marcha hasta este lugar, donde estamos llegando. Y le hemos llevado a ustedes el inicio de las 5 de la tarde, luego a las 6, y ahora ya son las 7 con 8 minutos, y estamos llegando acá. Y creo que están llamando a todos los demás que estaban en aquel lugar, que se vengan para este punto, donde tienen y van a realizar el meeting. Ahí puede ver la gente ustedes, cuando han llegado, y ahí vamos a escuchar parte de lo que están diciendo acá. Bueno, que hay petardos por todos lados. Vamos acá, cuando estamos totalmente en vivo, bueno, estamos totalmente en vivo. ¡Están cansados! ¡Tienen miedo! ¡Están cansados! ¡Están cansados! ¡Están cansados! Estamos totalmente en vivo, profe. ¿Qué conlleva ahora lo que van a realizar acá? Bueno, vamos a exigirle aquí a los señores de las Fuerzas Armadas que cumplan su papel constitucional de apresar al jefe de la camarilla de narcodictadores. Eso es lo que necesitamos, que... A ver si apagamos la brusela, por favor, y nos escuchamos. A ver si apagamos las trompetas y nos escuchamos, compañeros y compañeras. Porque venimos... Bueno, aquí se escuchan los petardos. ¿Cómo están sonando los petardos acá, en las afueras? En las afueras aquí. Y lo que dice el profesor, vamos a ver acá. Lo estamos diciendo claramente. La escuela de las pandillas. No a la provocación, dicen acá los dirigentes. Y es lo que están llamando para que todos vengan para acá. Aquí se pueden ver las imágenes. Y es que nos han llegado. Han llegado. Ah, por acá. Vamos a ver. Bueno. Abajo Mariano ha llegado también hoy con su bandera. Y ha llegado a las afueras de las 105. Y es que esta marcha de manera pacífica que está realizando. Venimos aquí a enfrentarnos al ejército y decirles, han traicionado a su pueblo. Y el pueblo sigue en el valor que ustedes contienen. Debemos expulsar a Juan Orlando Hernández. Porque Juan Orlando Hernández traicionó a Honduras y envilició a la nación cuando hoy ha sido juzgado Tony Hernández, que usó la estructura del poder para el narcotráfico. No podemos permitir que esto continúe. Pueblo, tenemos que ir a las calles hasta que salga. Bueno, la abogada Maribel Espinosa. Y acá ustedes han escuchado como si fuera 24, 31 de diciembre, el estallido de los petardos. Nosotros le hemos llevado pues desde que inició la marcha, cuando avanzaron. Y acá donde está culminando, a esta hora de la noche, en las afueras de las 105, con un mitin y sobre todo con unas consignas. Vamos a retornar a los estudios a esta hora de la noche, cuando usted ha visto toda la marcha que han realizado los miembros de la oposición de manera pacífica. ¡Gracias!